Buenas, a la espera de los cambios importantes que se avecinan en Blender 2.8 y después de jugar con ellos durante un año, comienza una serie de vídeos sobre Unity. Unity y Blender como pareja tienen un potencial extraordinario. En YouTube y en general en internet hay mucho material en castellano sobre Unity. En particular os recomiendo el canal Hagamos Videojuegos del que pongo un enlace en los comentarios. Y también Escuela de Videojuegos, os pongo también el enlace. Usaré esta lista cuando necesite contar alguna cosa concreta a mis alumnos o quiera contar a mi manera algo particular que piense que pueda ser útil a ellos o a alguien más. Lo primero es decir, ¿qué es Unity? Unity es por lo menos dos cosas. Unity como motor de videojuegos. Por un lado es un motor de videojuegos multiplataforma. Eso es el núcleo de un juego y ese motor tiene implementaciones para muchas máquinas diferentes. Ordenadores, consolas, dispositivos móviles, etc. Lo más importante es que es un componente software muy flexible, muy rápido, muy optimizado que está en el centro de un juego. Tiene una API, es decir, una interfaz de programación que sirve específicamente para construir una aplicación audiovisual interactiva en tiempo real. Eso es lo que es un videojuego. Eso quiere decir que es un programa que produce sonido e imagen, que reacciona al usuario y que lo hace con un tiempo de respuesta muy pequeño. Aunque recientemente mucha gente utiliza motores gratuitos como Unity o Unreal para hacer aplicaciones interactivas con otras finalidades. Por ejemplo, los llamados juegos serios para aplicaciones educativas, para rehabilitación, presentaciones interactivas, etc. Unity como editor de videojuegos. Pero Unity es también el editor que sirve para montar un videojuego que use ese motor. Este editor funciona solamente en ordenadores Windows y Mac. Es una aplicación compleja con múltiples ventanas que nos permite, por un lado, importar al juego los recursos, en inglés assets, que son el contenido del juego, es decir, modelos 3D, animaciones, sonido, etc. Y con ello creamos escenas compuestas de los llamados GameObjects, objetos del juego, que nos permiten representar los elementos de los que está hecho el mundo de nuestro juego. También, por supuesto, creamos con el editor elementos de control asociados a los objetos, para dictar qué es lo que pasa en el juego y cuándo. Finalmente, el editor nos permite generar una aplicación ejecutable en la misma plataforma donde ejecuta este editor o en cualquier otra plataforma. El entorno de desarrollo de Unity. Además, Unity incluye un IDE, un entorno integrado de desarrollo que se llama Monodevelop, y nos permite escribir el código de control y lógica que establece los comportamientos de los objetos activos de un juego. Monodevelop ya no viene con Unity. Usaremos Visual Studio, que viene ahora con la instalación por defecto de Unity. Esto se escribe en forma de pequeños scripts, programas, que pueden ser escritos en C-Sharp o en Unity Script, que es una variante de JavaScript. En esta figura representamos un juego hecho con Unity. En el centro de juego tenemos el motor, que realiza cíclicamente, continuamente, las tareas que se muestran. El jugador, mediante el dispositivo de control que sea, mando, teclado, ratón, interactúa con el motor. Los elementos de lógica y control deciden lo que hay que hacer en cada momento considerando estas entradas, el paso del tiempo y la lógica propia del juego. También genera sonido, que sirve como realimentación al jugador de lo que ha pasado, efectos o para crear una atmósfera en el juego, música, audio ambiente. Una parte del motor simula la física de los objetos del juego, de acuerdo con las propiedades de los mismos, las fuerzas, etcétera, si las hay. Finalmente, genera una imagen, hace rendering desde la cámara activa en el juego que también ve el jugador. Para que el juego sea una experiencia interactiva, la respuesta debe ser muy rápida y este ciclo de tareas del motor del juego se realiza muy rápido, idealmente a unos 60 fps, frames per second, imágenes o fotogramas por segundo o incluso a más velocidad. Pero este es el núcleo del juego. El contenido del juego lo determinan los recursos o assets que son distintos tipos de ficheros que incluimos en el juego importándolos. Serán clips de audio o música, imágenes para usar como texturas en los modelos o en la interfaz de usuario, pero también modelos 3D de los objetos, escenarios, personajes y sus animaciones, que se pueden realizar en Blender, Maya o cualquier otro programa de diseño 3D. Yo utilizo Blender. El editor de Unity no es un editor de contenido 3D, aunque tiene ciertas posibilidades de crear y editar animaciones, montar un escenario colocando modelos 3D, editar imágenes, etcétera. El contenido, de todas formas, en su mayor parte se genera fuera del editor de Unity y se importa dentro de él. Dentro de un juego hecho con Unity, el mundo del juego se representa, como hemos dicho, con escenas compuestas de GameObjects. El editor de Unity nos permite crear esas escenas y objetos del juego y editarlos. Es en esos objetos donde usamos los recursos para darle su forma con los modelos 3D, su apariencia con materiales y texturas, sus animaciones, etcétera. Pero para decir al motor qué pasa en cada momento, cómo reaccionar a la entrada del jugador u otros eventos, es necesario que además de los recursos proporcionemos la lógica de control que sobre todo se compone de los comportamientos de los objetos codificados en forma de scripts. Estos scripts son llamados por el motor para realizar la tarea dictada por el programador y usan los servicios de la extensa interfaz de programación de Unity para interactuar con el mundo. Esos comportamientos los asociamos a los GameObjects en las escenas. Esos scripts los podemos escribir en cualquier entorno de desarrollo. Con Unity viene MonoDevelop y también se puede instalar Visual Studio. Yo prefiero MonoDevelop porque es más ligero. Como he comentado, a partir de ahora usaremos Visual Studio. De forma que finalmente, cuando el motor está operando, consulta constantemente los objetos cargados en ese momento en la escena del juego e interpreta su lógica asociada. Usa sus recursos asociados para dibujarlos, animarlos y hacerlos sonar. Estos objetos varían en el tiempo continuamente y la escena se actualiza. Es de notar que para que el juego sea interactivo hay que tener cuidado y ser eficiente en la programación y en el uso de los distintos recursos. El juego lo puedes ejecutar tanto dentro del editor de Unity como mediante el ejecutable generado por el editor. Dentro del editor y con ayuda del IDE podemos depurar, buscar errores y realizar un profiling para encontrar los cuellos de botella de la ejecución de nuestro juego. En el caso de dispositivos móviles puedo incluso ejecutar el juego dentro del editor pero usar la pantalla del dispositivo móvil para sacar el vídeo y tomar la entrada táctil, teniendo ese dispositivo móvil conectado al equipo donde ejecuta el editor. Sirva esto de introducción a Unity. Un saludo.